Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos, a una edición más de Estrella Te Conecta. Gracias por estar con nosotros desde la seguridad de nuestro hogar en esta ocasión. Y les quiero presentar y dar la bienvenida a Baruki Ruiz. Él es navegador de recursos para Maker Housing Partners. Él está aquí para platicarnos de un programa muy, muy especial que ahorita tienen en el condado de Adams. Bienvenido, Baruki. Bienvenido, Baruki. Hola, muchas gracias por tenerme. Baruki, platícanos un poquito más de qué es este programa de asistencia o alivio, ¿verdad?, para el alquiler y la renta durante el COVID-19 en el condado de Adams. Sí, nosotros nos juntamos con el condado de Adams County y nos dieron un poco de dinero para tratar de ayudar a los residentes que viven en el condado de Adams County. So, es un esfuerzo junto que estamos haciendo para tratar de ayudar a todas las personas posibles para su renta y poquita o su utilidad. Y queremos aclarar, ¿verdad, Baruki?, que este programa está especialmente hecho o dedicado a las personas que viven solamente en el condado de Adams. Sí, correcto. Cuando hicieron esa decisión, queríamos, este, cuando hicieron esa decisión, este, queríamos de veras ayudar a todos los residentes que viven en el condado de Adams County y no tener ese requerido. Baruki, entonces, ¿cuáles son otros requerimientos para que puedan obtener este programa? So, la importante cosa es si lo pueden llenar en el, en el, en el, en el internet, hacer en la aplicación ya es completamente en el internet. También le podemos mandar en la aplicación, pero tienen que tener, ah, diferentes requeridos, no más, ah, ah, identificación, ah, pueden usar una matrícula o si tienen uno del, del estado de Colorado. Ah, 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 sus impuestos hicieron impuestos, los W2, ah, cosas así para verificar que, este, estaban trabajando y por el, el virus del, del COVID estuvo afectado su ingreso. O sea, bien importante que este programa es para ayudar a esas personas, ah, como me comentabas hace un momento, les redujeron sus horas, perdieron el trabajo. O sea, personas que realmente se vieron impactadas y afectadas por esta pandemia, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Maruki, cuéntame de qué fechas, a qué fechas las personas pueden aplicar y pueden agarrar este programa. Lo pueden empezar desde hoy. Si necesitan ayuda para la renta de abril o de mayo o de junio, pueden empezar a aplicar. Porque sí es un proceso que sí toma un poco de tiempo. O sea, sí es para emergencia, pero como puedes imaginarte que hay bastantes personas que están tratando de agarrar esta ayuda. O sea, tenemos bastantes aplicaciones. Claro. ¿Nos puedes repetir el website donde las personas pueden ir a aplicar? Sí, eso es makerhp.org. Y de letrado es m-a-i-k-e-r-h-p-p-o-r-g. Bueno, amigos, si usted no alcanzó a escuchar, no se preocupe. Este programa lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Estrella TV Denver 53. Y también por aquí abajo va a aparecer la dirección. Baruki, cuéntanos cómo es la participación o por qué Miker Housing Partners decidió participar en este programa. Pues nosotros pensamos que es bien importante que durante este tiempo duro, que personas tienen a un lugar donde vivir y no tener que preocuparse cómo van a pagar por eso. O sea, pensamos que todos deben de tener un lugar donde vivir. Así es. Baruki, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Te gustaría darles un mensaje a nuestros televidentes? Sí, nomás ya cuando aplican, si pueden tener paciencia. Estamos haciendo todo lo que podemos lo más rápido posible para ayudar a las más personas posible. Bueno, muchísimas gracias, Baruki. Mucha salud para ti y tu familia. Gracias, igualmente. Y gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!